Pensé en visitar a Azad. Tal vez no te dijo. Está hablando con la que... Hoy en La Esposa Joven. Digamos que no somos un matrimonio. Él y yo somos víctimas. Tienes que decirme dónde está tu hermano. Tú lo sabes mejor que nadie. Solo dime quién está involucrado detrás de todo esto. Todas las cartas que me escribiste. ¿Con qué sostenemos, Ali? La Esposa Joven, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por Antena 7.